No, ojalá, ojalá sea Charlie Sheen, la estrella de Hollywood. No, no, no. Debo no le está pasando nada bien, ¿eh? Sí, claro. Cuando me levanto lo prendo, me estoy haciendo el desayuno y yo veo un mensaje de alguien que no conocía y me pone Fuerza, tu testimonio va a servir de apoyo. Sí. Yo dije, bueno, yo había puesto hacía dos días en internet, por un problema familiar, ya puse remando en dulce de leche, puse un tarrito de dulce de leche, pero entonces dije, me habrá puesto Fuerza porque puse eso y lo dejé, prendo la compu. Cuando abro, cuando miro un mensaje, era Charlie, estamos como, ay, no sé qué decirte, te mando toda la luz y la gente que me conoce, yo tampoco soy Susana Jiménez, los pocos que me conocen dicen, mirá, entonces dije, ¿y vos has escrito una carta? Claro, y dije, bueno, no sabía cómo abordar el tema, porque yo dije, para que se tranquilice mi gente, ¿no?